¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis y Cintia. Buenos días para todos. Arrancando una semana más de este mes de abril. Hoy con condiciones muy diferentes a lo que vivimos la semana pasada. Y es que el frente frío 47, tal y como le platicábamos, iba a llegar el domingo, iba a llegar fuerte, iba a causar condiciones de cielo completamente cerradas y la presencia de lluvia constante. Bueno, así se presentó todo el día de ayer. Y se espera que el día de hoy sigamos con estas condiciones de nubosidad y la posibilidad de precipitación. Hay que tomarlo en cuenta, es más bajito el pronóstico de lluvia pero ahí lo tenemos, 20% la probabilidad de esta mañana, 10 y 15 grados al momento, 17 grados será la temperatura máxima que se estima alcancemos el día de hoy. Como verán, no se mueve tanto el termómetro, nos quedamos con el cielo cerrado, valores entre 15 y 17, a las 9 de la noche los 16 grados, el 20, 40% de probabilidad de precipitación para toda esta jornada. A partir de mañana martes disminuye considerablemente ya el pronóstico de lluvia y sube la temperatura, ya estaremos hablando de una máxima de 27 grados, 10 grados de diferencia entre hoy y mañana. Mañana ya llegando a los 27, miércoles con 30 grados, jueves, viernes y sábado valores máximos de 32 y hasta 34 grados. La condición de cielo que se queda durante toda la semana será parcialmente nublada pero ya con muy bajo potencial de precipitación. Prácticamente nulo el pronóstico de lluvia para esta semana pero todavía el día de hoy a disfrutar de estas lluvias y a manejar con mucho cuidado. Vuelvo más adelante. Gracias José Luis, Cintia, oigan esta mañana despertamos con buena calidad del aire gracias a las lluvias, al paso del frente frío número 47, a disfrutar de estas últimas horas de precipitación también que tendremos el día de hoy porque hoy nuevamente se espera un día nublado, lluvioso, fresco, máxima de solo 17, al momento vamos en los 15 grados. Vamos a considerar.